El exterior del edificio municipal de Santa Ana está siendo objeto de remodelaciones. La histórica infraestructura está siendo retocada. Las obras corresponden al nombramiento de zona turística que se le hará al centro histórico. Todos los esfuerzos que nosotros estamos haciendo por vitalizar nuestro centro histórico están dando resultados. Por lo que habrá cambios sustanciales en los alrededores del centro histórico. Parte de esos cambios son las intervenciones en la Estatua de la Libertad y el kiosco del parque. Ustedes ven, teníamos ya bastantes años de no ver tan bella nuestra alcaldía, el parque. Ya vieron que la Estatua de la Libertad se le recuperó su antorcha. Hemos recuperado y todo es un trabajo conjunto que estamos haciendo con la Secretaría de Cultura, Apaculsa, el Teatro, con Martita. Todos los personeros del centro histórico hemos estado trabajando en este proyecto. Hasta el momento, la municipalidad ha invertido 8 mil dólares en mano de obra. Según acotó la funcionaria, el color que le están aplicando al Palacio Municipal son los originales, es decir, los que tenía desde su construcción. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas. ATV Noticias Afectúr Afectúr Afectúr